Te acordarás de mí toda la vida Te acordarás de mí Mientras yo viva Te acordarás de mí Porque en la vida La sentencia de amor La sentencia de amor Nunca se olvida No pensaste Ni un momento Vida a día Que en la vida Sin ti No la quería Te entregué La ilusión De mi agonía Te llevaste también Te llevaste también Toda mi vida Eso don Chuy Que en la vida Sin ti Sin ti No la quería Te entregué Te entregué Te entregué Te entregué Te entregué Te entregué